En Meridiano 70, Mensaje de Vida, Todo por la Gracia y el Poder de Dios Muy buenos días para todos ustedes queridos hermanos Hoy la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo Estos dos apóstoles que representan la unidad de la iglesia Que representan la misión que el Señor nos ha confiado Así, hoy, con gran gozo, escucharemos este Evangelio que nos pone en camino de conversión Por eso los invito para que oremos por todos nuestros hermanos que pasan por momentos difíciles Por nuestros hermanos secuestrados, por nuestros hermanos que sufren el desplazamiento Por los migrantes, para que el Señor les conceda la gracia de siempre perseverar en la fe, la esperanza y en el amor Y a nosotros nos dé un corazón generosos para ser solidarios Consagremos nuestra jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños Instruid la nuestra, hacéis descender sobre ella todas vuestras bendiciones Danos inteligencia para comprender tu palabra Facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien Memoria para retenerla y ponerla en práctica Jesucristo, dirigí nuestros proyectos Y hacéis que lleguen a feliz término por Cristo nuestro Señor Amén Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28 En aquel tiempo dijo Jesús una parábola El motivo era que estaba cerca de Jerusalén Y se pensaba que el Reino de Dios se iba a desfrutar de un momento a otro Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país pecano para conseguirse el título de Rey Y al volver después, llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro Dicían pues, negocien mientras vuelven Sus conciudadanos que lo aborrecían Enviaron a hacer una embajada para informar No queremos que él sea nuestro Rey Cuando volvió con el título real Mandó llamar a los empleados, a quienes había dado dinero Para enterarse de lo que había ganado cada uno El primero se presentó y dijo Señor, tu onza ha producido diez Él contestó Muy bien, eres un empleado cumplidor Como has sido, tienen una minucia Tendrás autoridad sobre diez ciudades El segundo llegó y dijo Tu onza, Señor, ha producido cinco A este le dijo también Pues, tómatú el mando de cinco ciudades El otro llegó y dijo Señor, aquí está tu onza La he tenido guardada en el pañuelo Tenía miedo porque eres un hombre exigente Que reclamas lo que no presta y ciega lo que no siento Él le contestó Por tu boca te condeno en que ha volgazado ¿Con qué sabías que soy exigente? Que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siento Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo había recobrado con los intereses Entonces dijo a los presentes Quítenle a este la onza y désela al que tiene diez Le replicaron Señor, si ya tiene diez onzas Les digo Al que tiene se le dará Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener Y a estos enemigos míos que no me querían Por rey, tráiganlos acá y decoyenlos en mi presencia Dicho esto, he hecho andar delante de ellos Subiendo hacia Jerusalén Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Estamos cerca de celebrar la fiesta de Cristo Rey Con la que damos concluido el año litúrgico Y luego iniciaremos el tiempo del adviento Por eso la liturgia nos invita hoy a evaluar Este pasaje que hemos escuchado En otros textos se le conoce como la parábola de los talentos Que es el tiempo de la evaluación Que es el tiempo de recoger lo fruto de nuestro trabajo Estamos finalizando un año Que ha sido cargado de muchas experiencias Algunas muy duras y fuertes Algunos hemos tenido que vivir la crisis de la enfermedad O la pérdida de nuestros seres queridos Es un tiempo para evaluarnos Y por eso este pasaje Hoy nos invita a poner al servicio los talentos Lo que Dios nos ha dado Y que le vamos a devolver a Dios Que hemos hecho con lo que Dios nos dio durante este año Que hemos hecho con lo que Él nos confió En su trabajo, en su familia, en su comunidad Cada uno hemos recibido un encargo Y ese encargo hoy el Señor nos pide cuentas Cuentas de lo que hemos hecho Somos de esos que nos hemos confiado en la gracia del Señor Y la hemos hecho producir O tal vez de esos temerosos que lo han escondido Y por eso no producen nada Sino que al contrario Solamente lástima y recriminaciones Porque Él lo que hace Lamentarse en todo el tiempo Sin hacer nada Ni por ellos Ni por sus vidas Ni por las de sus familias Hoy el Señor nos invita A poner al servicio nuestros talentos Y que nos evaluemos cada uno Que el amor de Dios nos acompañe Y que nuestros frutos sean los que den El valor de nuestra vida Que la bendición descienda Padre, Hijo y Espíritu Santo En Beridiano 70 Mensaje de vida Todo por la gracia y el poder de Dios